El acento latino no será el más escuchado en esta ceremonia de entrega de los Oscars. Aún así, existen grandes expectativas sobre si, por ejemplo, la película No, del cineasta chileno Pablo Larraín, logrará arrebatarle la estatuilla a Amur, del austriaco Michael Haneke. Se trata de la primera película del país suramericano que ha sido nominada a un Oscar. Basada en la obra de teatro, el plebiscito de Antonio Escármeta aborda la campaña opositora previa al plebiscito del 5 de octubre de 1988 en Chile, cuando ganó la opción del No, contraria a la continuidad del dictador Augusto Pinochet. Todo narrado a través de los ojos del mexicano Gabriel García Bernal, que encarna al joven publicista que orquesta la campaña que logra la victoria. Aunque el propio Larraín dice que opina que ganará Amur, es una categoría, la de mejor película extranjera, que suele dar sorpresas. La argentina El secreto de sus ojos ya le quitó a Haneke el galardón en 2010. También de raíces chilenas, Claudio Miranda se mide como mejor director de fotografía por segunda vez, ahora por una aventura extraordinaria, Everybody Loves Wallace. Anteriormente, Miranda ya fue nominado hace cuatro años por El curioso caso de Benjamin Button. Inocente, que narra la historia de una adolescente latina que aspira a ser artista, mientras vagabundea por las calles de San Diego, ha sido nominada también como mejor cortometraje. Por último, el mexicano José Antonio García compite en la categoría Mejor Mezcla de Sonido, por su trabajo en la favorita para ganar como mejor película, Argo. García se medirá con los responsables de la Mezcla de Sonidos de Los Miserables, otra fuerte candidata en esta categoría, La Vida de Pi y Skyfall. La suerte está echada. A ver si estos Oscar no se quedan sin sabor latino.